Las personas que desean terminar sus estudios de nivel básico, ya sea primaria o secundaria, los preparamos para que puedan realizar un examen y a través de ese examen puedan obtener el documento probatorio con el cual comprueben que efectivamente impulsaron cualquiera de sus dos niveles. Ok, vamos a iniciar con una sencilla pregunta para ustedes, ¿qué es la discapacidad? ¿Alguien que me quiera compartir qué es la discapacidad para ustedes? Sí, podría ser. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los amontonen. Todos podemos participar. Pues ahorita viéndonos a ustedes cómo están cosechándole ganas, para mí la discapacidad la traemos nosotros porque somos los que estamos bien y muchas veces tenemos todo para salir adelante y no lo hacemos. Así es. Bueno, pues la discapacidad no es más que una desventaja que presentamos a algunas personas frente a otras. Esto derivado por la falta de uno de nuestros sentidos o bien por la falta de alguna extremidad de nuestro cuerpo. Pero ustedes creen que la discapacidad, más allá de ser una limitante, ¿nos imposibilita para que nosotros podamos desarrollarnos en alguna actividad ya sea académica, laboral o bien social? No. ¿No? Ok. Bueno, pues ¿qué creen? Es lo mismo que yo pienso. Y lo he pensado desde los cuatro años cuando me enteré que, bueno, tenía un problema de la vista. Como ya les mencioné, se llama retinosis alimentaria. Es un problema degenerativo que va haciendo que mi vista se vaya debilitando y se vaya perdiendo progresivamente. Actualmente solamente veo con el ojo izquierdo alrededor de un 15 o 10%. Realmente he perdido la mayor cantidad de vista. Y desde esa edad me hice la idea que esto no iba a ser una limitante para mí, que esto no me iba a imposibilitar para realizar mis actividades y sobre todo para llegar a donde he querido llegar. Ahora bien, nosotros ya vimos lo que es la discapacidad, pero la discapacidad va ligada con las barreras. ¿Para ustedes qué son barreras? Que no querer hacer las cosas. Que no querer hacer las cosas, así es. ¿Alguien más? Bueno, pues para mí las barreras son todos aquellos obstáculos que nosotros mismos nos vamos a crear de tal manera que no podamos desarrollar nuestras actividades. Y lo podemos clasificar, o yo lo clasifico en barreras internas y barreras externas. Para mí mis barreras internas son las mismas limitantes que yo me estoy poniendo. El decir, yo no puedo hacer esto, o yo por qué lo voy a hacer, a pesar de que no veo, por decirlo así. No puedo. Y las barreras externas para mí son todos aquellos factores que nos pone la sociedad a nosotros para que nos podamos integrar al ámbito social, académico o, como ya lo hemos mencionado, al ámbito laboral. ¿Va? Entonces, bueno, primero que nada nosotros como personas con discapacidad tenemos que romper con esa barrera. Primero, la barrera interna. Tenemos que hacernos a la idea que somos capaces, que somos personas que a pesar de esa limitante tenemos la facultad de desarrollar toda actividad que nos propongamos. No importa, o sea, hay que arriesgarnos. Total, si no salen bien las cosas a la primera, bueno, lo volvemos a intentar. Aquí lo importante es no rendirse, no bajar las manos. Y hay algo que se aplica, o que aplico yo mucho, y que es una sencilla frase. Si un día te derriban, levántate y es cuestión mía seguir luchando para llegar a donde quiero llegar. Entonces, es algo que yo tengo muy presente todos los días. El levantarme, luchar contra la vida y demostrar que puedo. Quitarme esa barrera de no puedo. Quitarme esa palabra que no es más que mediocridad. Si quitarnos esa palabra mediocre de decir no puedo. Si podemos, lo que nosotros tenemos que hacer es creerlo. Si nosotros no lo creemos, lo vamos a lograr. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar mucho, pero hay que intentarlo hasta que las cosas salgan. Bueno, pues les voy a platicar un poco de lo que fue mi experiencia académica. Cuando yo entré a la universidad, pues nadie de mis compañeros sabía que yo tenía un problema de visibilidad. Entonces, pues al empezar a hablar con mis maestros, se buscaron las estrategias de tal manera que yo pudiera concluir mis estudios. Esto, obviamente, sin que me regalaran nada. Yo tenía que buscar la forma de ganarme lo que ellos estaban comiendo de su parte. Yo tenía que corresponder al apoyo que ellos me daban de tal manera que, bueno, pues se hiciera un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. Eso, bueno, creo que ha sido de lo más importante que hasta hoy he logrado, el concluir una carrera a nivel profesional, el demostrarme que sí puedo, el demostrar que a pesar de esa limitante no me he detenido. Que no me detengo y... Arrímala hasta allá. Porque ya no es llovió. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo hago. Pausa, pausa. Pausa, pausa. Vamos a continuar. ¿Alguien recuerda? Nos quedamos con los que se interrumpió el agua. En las barreras. En las barreras. ¿Qué queremos? En las barreras. En las barreras. Bueno, considero que es parte fundamental para que nosotros no podamos alcanzar nuestras metas, no podamos cumplir nuestros objetivos. Sin duda, considero que es parte fundamental de nosotros y creo que más allá que es una barrera, pues es cuestión de mentalidad, y nosotros salimos todos los días con la mente o con la idea de decir, sí puedo, yo lo quiero hacer y porque yo lo quiero hacer lo voy a lograr, pues vamos a alcanzar muchas cosas. Eso es algo bien importante que tenemos que tener presente todos los días, el estar seguros de lo que queremos hacer, de lo que queremos lograr y en dónde queremos estar. Otra cuestión que yo considero que hasta el día de hoy ha sido importante para mí y considero que para muchas personas es la motivación. Si nosotros estamos motivados, vamos a poder salir adelante con mayor facilidad. Si nosotros no tenemos motivación, no tenemos algo que que nos impulse todos los días a salir y pues como deberían por ahí competir contra la vida, pues no vamos a salir o no vamos a pasar de donde estemos. Entonces, bueno, yo quisiera que alguien de ustedes me compartiera qué los motiva cada día a levantarse, qué los motiva a luchar contra la vida, a luchar por sus objetivos, por sus sueños. No sé quién desee compartirme algo. Bueno, yo no voy a pasar nada a mi canal. Pero ¿alguien que les irá a decir a qué los motiva? A mí me motivan mucho mis hijos. Mis hijos de la fe, que yo sé si es por ellos. Siempre he dicho que mis hijos son una… 제가 que las mujeres, èm que la mujer de las mujeres. De la mujer de la charla que un muro para mi vida yo creo que sin ellos yo no sabía nada porque ellos son mi motor siempre me sentí que ellos son mi motor ellos son mi fuerza para seguir adelante, para trabajar para buscar y es ponido a tener motivación si alguien más no bueno, pues a mi me motiva mi familia mi mamá, mi papá mi hermana y mi esposa son el mayor motivante que hasta el día de hoy tengo para todos los días levantarme con la actitud positiva de decir, hoy es un buen día el día de hoy voy a hacer tantas cosas y lo voy a hacer bien lo voy a esmerar para que todo lo que hago salga lo mejor posible entonces, bueno, esa es parte de mi motivación mi familia bueno, pues sin duda otras cuestiones que me motivan es el de mostrarme a mí mismo que sí puedo que a pesar de esa limitante que tengo el día de hoy no ha existido nada que me detenga hasta hoy todavía no encuentro un obstáculo que diga no puedes hasta aquí llegaste entonces pues eso es parte de lo que yo soy eso, bueno como ya les comenté es algo que a mí me motiva me llena de energía todos los días ahora bien pues no solo se vive de motivación no solo podemos salir adelante quitando barreras también necesitamos pues tener sueños tener objetivos tenemos que tener una meta que nos trazamos en algún momento que nosotros queremos alcanzar en determinado tiempo que es donde nosotros nos queremos ver cómo nos queremos ver en mi caso bueno pues la meta que yo me tracé desde hace mucho fue primero que nada concluir una carrera profesional segundo el tener mi propio negocio ser dueño de mi propia empresa y creo que hasta el día de hoy esas dos metas las he logrado concluir una carrera profesional como les mencioné al principio tengo una pequeña consultoría de negocios entonces creo que hasta hoy bueno esos dos sueños esas dos metas que me tracé sin duda las he alcanzado todavía tengo más metas tengo más sueños que voy a alcanzar y pues yo creo que esta discapacidad o esta capacidad diferente no me va a detener entonces bueno pues esto también es importante que nosotros soñemos en grande o sea que busquemos algo que nos cueste trabajo alcanzar pero que al momento de alcanzarlo nos dé gran satisfacción y pues igual es importante que nosotros cada día pues vivamos como si fuera el último vale nunca sabemos cuando se va a terminar no sabemos hasta donde vamos a llegar entonces pues que otra cosa pues que vivir la vida límite como si fuera el último día obviamente estando consciente de que nuestros actos pues nos van a traer consecuencias en muchas ocasiones y tenemos que aceptar esas consecuencias como personas maduras que bueno que somos entonces yo creo que eso es importante que vivamos todos los días como así pero el último les voy a compartir algo que bueno pues realmente solamente mi familia sabe nadie de mi trabajo sabe ni dicho menos como les dije tengo 27 años o sea mis 27 años soy una persona se comporta como un niño de 10 en lugares pues donde se puede soy una persona a la que le gusta hacer bromas le gusta el relajo soy inmaduro si así lo queremos llamar pero eso me hace sentir bien me hace sentir a gusto entonces bueno creo que es algo que no puedo cambiar de mi forma de ser es algo que no puedo cambiar de mi vida el ser así el comportarme como un niño de 10 años en lugares donde lo puedo hacer en ser inmaduro entonces pues eso también es importante para para toda persona tenga o no tenga una discapacidad es importante que esa persona sea lo que quiere ser sea como quiere ser tal vez no se vale que seamos lo que otras personas quieren que nosotros seamos el día que nosotros dejemos que otra persona incluya nuestras decisiones que nos cambie nuestra forma de pensar que nos cambie el modo de ser pues creo que ese día perdimos y por decirlo de alguna forma ese día se terminó en esta vida cada vez nos vamos a sentir aburridos nos vamos a convertir en personas apáticas no vamos a tener un propósito que lograr no vamos a tener sueños porque vamos a estar a la expectativa de lo que las otras personas piden y exigen de nosotros vamos a moldarnos a lo que ellos quieren que nosotros seamos no vamos a hacer lo que nosotros queremos ser entonces pues eso también es importante para mí y considero que para muchas personas es importante el ser como quiere ser el no dejar que otras personas te cambien el tener la actitud que tú quieras tener obviamente siendo responsable siendo respetuoso y pues demostrando madurez en ciertas situaciones entonces creo que en esa parte bueno pues yo he podido con esa esa inmadurez hasta cierto punto porque pues en ciertos aspectos y va a sonar va a sonar a lo mejor un poco contraproducente lo que les voy a decir pero en ciertos aspectos soy una persona madura soy una persona responsable de mis actos y de lo que hago entonces bueno pues eso es también algo que considero de suma importancia para todas las personas como les mencioné más allá de que tengan o no tengan una discapacidad vale la discapacidad pues no nos va a limitar la discapacidad no nos va a tener en una cama no nos va a tener en nuestra casa encerrados sin salir si nosotros estamos así o si personas que tienen alguna capacidad diferente están así es porque ellas lo quieren no porque las personas o sus familiares lo quieran vale es cuestión de nosotros es mentalidad propia el saber pues decir yo no quiero estar aquí yo quiero salir quiero ser alguien quiero concluir una carrera quiero encontrar un trabajo obviamente es muy difícil encontrar un trabajo para una persona con discapacidad ¿no? y eso bueno pues lo sabemos todos si es imposible a veces que las personas que tienen sus sentidos a 100 logren encontrar un empleo imagínense lo difícil que es conseguir trabajo para una persona con discapacidad entonces bueno pues como les dije esa es mentalidad es que nosotros quedamos salida adelante que nosotros salgamos a buscar que nosotros vayamos forjando nuestras propias herramientas de tal manera que podamos levantarnos y decir si puedo y le voy a competir a una persona que tenga sus sentidos a 100 porque esa persona no va a ser ni más que yo pero tampoco va a ser menos que nosotros también siempre hay que tener lo importante las personas que nos rodean no son más que nosotros pero tampoco van a ser menos siempre hay que verlas a los ojos hay que verlas a la par y competirles lo mejor que se pueda demostrarles que a pesar de las limitantes tenemos las facultades tenemos la actitud y sobre todo tenemos las ganas de sobresalir de crecer de pues ganarnos ganarnos en el pan no son los mismos de ganarnos la vida entonces bueno pues parte fundamental de lo que yo soy hoy en día es lo que les acabo de compartir mi actitud positiva todos los días la motivación que encuentro en mi familia las ganas que tengo de vivir de luchar el que no me he dejado vencer el que no he hecho caso comentarios en donde me han dicho bueno para que estudias si por tu discapacidad no vas a tener un trabajo para que para que buscas empleo si no te van a contratar entonces creo que he podido con todos esos factores he derribado casi todas mis barreras y digo casi porque hay una barrera en especial que no he podido pasar y que me cuesta mucho trabajo y no es más que usar un batón para personas evidentes esa es la única barrera a la que no he podido vencer y la verdad pues es algo que me avergüenza ¿no? porque he podido con más cosas y no puedo por el simple hecho de no usar un batón por el miedo a que la gente se burle de mí entonces bueno pues creo que es algo contra lo que estoy compitiendo todavía es algo que en determinado momento espero no muy tarde pueda pasar y pues aquí seguimos para echarle ganas pues apoyar en lo que se pueda y pues como les dije me gusta hacer muchas actividades independientemente de mis actividades laborales académicas me gusta mucho el deporte soy una persona a la que le fascina el fútbol me gusta muchísimo jugar fútbol actualmente bueno que ya yo un juego me ha perdido mucha condición pero pues he buscado la forma de poder practicar ese deporte ese deporte bueno pues hay un balón especial para personas como yo con debilidad visual que tiene las cabellas adentro entonces al momento de patearme el balón hace ruido y eso me ha permitido seguir pues de cierta manera haciendo algo que me gusta me gusta competir también en carreras y atléticas no sé si han escuchado de la carrera de Corporativo UNED ¿sí? ¿sí? no no han escuchado porque bueno es un evento que UNED organiza cada año el año pasado fue el 10 de diciembre competí en esa carrera pero no gané llegué como de los primeros mil pero lo importante fue terminar pero llegué exacto así es eso fue lo que bueno lo que más me llenó de satisfacción ¿no? a lo mejor no gané pero me di el digamoslo así me di el lujo me di el gusto de correr de competir apoyado por otras personas no obviamente pero me di el lujo de competir de concluir y pues pasé con el meta de la vida entonces la vida Gracias por ver el video.